¡Ajudo a este evento con la honrosa representación del licenciado Mariano González Salud, quien por mi conducto les envía un saludo respetuoso y los mejores deseos de salud y prosperidad. La proximidad de las fiestas de sembrinas y el fin de este año nos ha reunido para convivir al tiempo de desear que en los días de descanso logremos fortalecer los lazos familiares y reflexionemos acerca de lo logrado y de lo que falta por hacer. Estas fechas están acompañadas de una alta carga de emotividad, agradecimiento y reflexión. Juntos habremos de consolidar un proyecto sindical congruente y visionario para así seguir honrando la responsabilidad que tenemos con nuestros agroneados. A las autoridades educativas, los exógenos y espero que sigamos por la ruta del entendimiento basada en el diálogo y la concertación para llegar a acuerdos que vayan siempre en el beneficio educativo de las niñas, niños y jóvenes de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.